Todos los que están dispuestos, Señor, a sembrar en tu reino, Padre, hoy, yo pido que tú honres y bendigas cada uno que ha sembrado en tu reino, que con ese corazón de un niño que cree en lo que tú vas a hacer con lo que ellos tienen, Señor, hoy multiplica y que podamos recoger la sobreabundancia de lo que tú harás en mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, hemos estado hablando acerca del amor. Hablamos acerca de cómo poner nuestras raíces en el amor, cómo debemos de vivir el amor, cómo, cuando Dios nos ama, cuando Dios nos hace amarnos a nosotros mismos, cuando Dios nos ama, nos ayuda a amar a otros, y cómo podemos disfrutar nuestras amistades, y que con la amor de Dios podamos disfrutar nuestras amistades por causa de ese amor. Pero hoy vamos a tocar un tema que creo que la mayoría ya han estado esperándolo creo que muchas de las veces cuando comenzamos a hablar de amor queremos saltar a este punto queremos llegar a este momento pero tenemos que siempre llegar a esos primeros pasos en amar a Dios y después ese amor nos puede abrir al amor con relaciones por eso hoy vamos a hablar acerca del proceso de cómo entrar en una relación ¿cuántos están animados? ¿cuántos están listos para ser solteros? oh no you guys are ready for single life forever están listos para la vida soltera para siempre ¿cuántos están listos para ser solteros? oh man you guys be careful with that one ok como que no solteros para siempre amén ¿sí o no? singles forever no la palabra dice que no es bueno que el hombre sea solo the word says in the bible that the man it's not good for a man to be alone creo que eso también aplica para las mujeres and that also applies for women que no es bueno que estemos solos it's not good for us to be alone y yo sé que en un tiempo and I know in a certain point todos queremos entrar en esa etapa we all want to enter into that stage pero hay etapas but there are stages de en que en cómo inicia este proceso in which we begin and initiate this process ¿y saben que es la etapa número uno? and you want to know what stage one is es de pronto uy me cayó bien en el ojo it's like ooh that person kind of catches my eye o de pronto uy que bonito es no ese no es el paso uno oh like they're kind of attractive but that's not step one paso uno step one es amigos is to be friends ¿cuántos pueden decir amigos? how many people can say friends? ok y es amigos sin intenciones and it's friends without an ulterior motive sin ninguna intención without any intentions la palabra dice esto the word says the following es en el Ruth en el libro de Ruth en Ruth capítulo 2 chapter 2 el verso 11 y 12 verse 11 through 12 dice escuché todo sobre ti escuché sobre la forma en que trataste a tu suegra después de la muerte de su esposo y como dejaste a tu padre y tu madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir entre un montón de completos extraños Dios te recompense por lo que has hecho y como y con una generosa bonificia además de Dios a quien has venido a buscar de protegerse bajo sus alas this is I've heard all about you heard about the way you treated your mother-in-law after the death of your husband of her husband and you left your father and mother in the land of your birth and have come to live a bunch of total strangers God rewarded you well for what you've done and with the generous bonus besides from God to whom you've come seeking protection under his wings impresionante verdad it's amazing isn't it esa descripción de Ruth that description of Ruth esta es la introducción this is the beginning or the introduction de la relación of the relationship entre Ruth between Ruth y Boaz and Boaz al terminal del cuento at the end of the story terminan juntos they end up together alegres happy y tienen un lindo matrimonio and they have a beautiful marriage pero no inicia con intención but it didn't begin with an ulterior motive inició con una amistad sincera it began with a sincere friendship donde no estaban buscando nada más where they weren't looking for anything else allí Boaz 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 wasn't like oh you look good él no dijo wow que voz tan linda he wasn't like oh what a beautiful voice you have él dijo vi lo que has hecho he said I saw what you did vi tu testimonio que eres buena persona que Dios te bendiga es una amistad sincera y una de las cosas que tenemos que hacer y una de las cosas que tenemos que tener muchos amigos a nuestro redondo pero amigos que nos van a motivar that are going to encourage us mira si tus amigos listen if your friends los amigos que están a tu alrededor the friends that surround you si ellos no te motivan if they don't encourage you en tu fe in your faith si están si hacen cosas muy lejos de Dios if they're doing things that are very far from God allí nunca vas a encontrar in that friendship you will never find la persona que Dios quiere que Dios quiere con quien estés the person that God wants you to be with allí solo vas a encontrar in that relationship you're only going to find cosas que te van a desmotivar things that are going to dismotivate you mira a tu círculo de amigos a tu alrededor examine your circle of friends or the people around you ellos son tus amigos en el fuego are these the people or your friends that are going to be with you through the fire o son los amigos que te van a apartar del fuego or these are going to be the people that are going to keep you away from going through it un corazón lejos de Dios that they have a heart that is far from God busca tener amigos a tu alrededor you want to find friends around you que te van a motivar that are going to motivate you que te van a apoyar that they're going to encourage you que van a ser sinceros that they're going to be sincere debes de tener una buena comunidad de amigos you should have a good community of friends de tu mismo género y de otro género within your same gender or the opposite gender debes de tener buenos amigos you should have good friends que no tienen ningún motivo that don't have any other intention además de apoyarte en tu fe besides encouraging you and your faith además de ser consejeros besides being good counselors deben de ser buenos amigos they should be good friends y no deben de estar haciendo cosas en secreto and they shouldn't be doing things in secret un amigo sincero a sincere friend no es ese amigo que siempre te busca tener tiempo a solas contigo isn't the person that's always going to be looking for alone time with you o que está buscando hey te quiero decir algo en secreto or I want to tell you something like you know just us alone y no le digas a nadie más and don't tell anyone else ay que bonita te ves like oh you look nice today eso no es un amigo sincero that's not a sincere friend eso es un amigo que quiere ocultar cosas that's a person or a friend that wants to keep things hidden y en tu amistades and in your friendships debes de tener transparencia there should be transparency no hay necesidad there's no need para que andes solo con tus amigos to be alone amongst friends porque son amigos because you're friends no hay compromiso there's no commitment tú puedes ir a jugar boliche con caitlin you can go bowling with caitlin y puedes traer a celeste and you can bring celeste a sebastian you can bring sebastian y es un buen plan and it's a good plan pero si vas a solas but if you're going alone uno estás te estás apartando de tus otros amigos one you're separating yourselves from your other friends y abres la puerta and you begin to open the door para cosas que no están bien en esa relación for things that aren't good for that relationship porque todavía no es el tiempo because it's still not the time somos amigos we're just friends estamos disfrutando este tiempo we're just enjoying this season y es lo mejor and it's the best disfruta los amigos enjoy the friendship que tienes that you have ten bastantes amigos have a lot of friends se leal be a loyal friend que ellos también sean fieles contigo that they can also be loyal and faithful to you y no te distraigas por otras cosas and don't be distracted by other things porque en un momento because in one moment algo va a suceder something will occur y creo que de pronto lo pueden ver en Primera de Reyes and I think you can see it very well in First Kings Capitulo 10 chapter 10 verso 4 verse 4 Kylian lo puede leer primero it says when the queen of Sheba realized how very wise Solomon was and when she saw the palace he had built she was overwhelmed so she also amazed at the food at his tables the organization of his officials and their splendid clothing and their cupbearers and the burnt offering Solomon made the temple of the Lord dice lo siguiente cuando la reina de Sheba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio en que él había construido quedó atónita también estaba asombrada por la comida que él servía en las mesas en sus mesas por la forma que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaba por los coperos por las ofrendas que quemaba que ofrecía Salomón en el templo del Señor en un momento tú vas a encontrar que algunos de tus amigos te comienzan a llamar la atención te asombra te quedas atónito de todo lo que hacen de todo lo que hacen wow que especial wow que inteligentes son how smart are they wow que impresionantes son cuando adoran wow how impressive it is when they worship y saben que está bien está bien que estés atraído está bien que ves algo muy especial en un amigo pero te tienes que preguntar unas cosas porque no te puedes dejar que te guíes por tus emociones no te pongas desesperado hoy yo tengo que estar con ellos oh I need to be with them necesito que me dé caso I need them to pay attention to me no tenemos que estar tienes que pasar el proceso no we have to go through a process porque las emociones te pueden mentir because your emotions can lie to you y tienes que también entender and you have to understand este deseo that this desire tampoco debe ser para todos isn't always for everyone no debe de ser ah es que me gusta Julanita y me gusta Zutanita and it shouldn't be like oh I kind of like this person but I like this person too and I like that person y la otra es muy buena para cantar pero la otra se ve muy bonita en esa camisa but this person is really good at singing when that person is really attractive when they're there but that person oh that shirt looks really nice on them y si sabes que si tú tienes ese sentir and if you have that inclination or desire te tengo que decir algo I have to tell you con mucho amor with a lot of love tienes que trabajar en tu corazón you have to work on your heart si estás tan atraído a tantos if you are so attracted to so many people hay algo mal en tu corazón there's something not right in your heart tienes un corazón que está lo primero en tu corazón the first thing in your heart no es Dios isn't God son tus emociones it's your emotions es tu lujuria it's your desire for other things no permites don't allow que esas cosas for those things que te salguen saquen to take you away del propósito from the purpose que Dios tiene para ti that God has for you trabaja en tu corazón work on your heart prepárate y permite que esto este deseo que se despierte en el momento correcto pregúntate ¿estoy listo para esto? ¿cómo yo voy a saber? primero Dios no te va a llamar a buscar tu pareja a buscar la persona con quien te vas a casar cuando tienes trece años Dios no te está llamando a conquistar a los quince por lo mínimo a lo más mínimo espera a los dieciocho mínimo mínimo pero ya teniendo deciocho años eso no quiere decir manos a la obra vamos la primera que me diga si no así no estás en el lugar correcto de tu vida estás bien en tu escuela estás bien en tu trabajo estás bien con tu familia si tienes plata si no tienes trabajo no estás buscando si no tienes trabajo no estás buscando si no tienes tiempo para tu devocional si no tienes tiempo para tu devocional ¿cómo tú vas a tener tiempo para otra persona? ¿cómo vas a tener tiempo para otra persona? pon las cosas en orden en tu vida primero asegúrate que llegas a un punto de madurez that you reach a certain place of maturity donde tú ya estás en tu profesión where you know what you're doing in your profession tú sabes para dónde vas tú sabes lo que quieres quieres alcanzar what you want to achieve what's your calling esas son las primeras cosas que debes de satisfacer en tu vida para que puedas comenzar a buscar porque si no estás ahí no estás listo permite que Dios te prepare que el Señor te comience a desarrollar que cuando llegue el momento que no haya duda que tú estás listo que Dios te ha preparado porque ya cuando sabes que estás listo voy a ayunar le voy a pedir a Dios que es su voluntad en esta área en esta área de mi vida crees tú que tus sentimientos no le importan a Dios no es así Dios a Dios le importa bastante le importa bastante tus emociones le importa bastante con quien tú te vas a quedar es algo que Dios le importa bastante por eso cuando tú comienzas a ayunar y buscas a la palabra de Dios Dios te va a responder pero para que Dios te hable tienes que primeramente poner tus emociones lo que tú quieres en la cruz porque nuestras emociones fácilmente nos pueden llevar a cualquier lado les digo por experiencia cuando yo me ponía a ayunar para las personas when I would begin to fast for people yo no quería I did not want porque yo sabía que Dios me iba a decir no I didn't want to do it because I knew God was going to say no y yo sabía Dios para cuando responde answer pero no lo iba a hacer sin que Él me guiara porque cuando ayunaba me daba un fuerte no y cuando era para la persona incorrecta era un ayuno tan pesado no aguantaba pero es tan importante but it's so important buscar la voluntad de Dios to find and seek the will of God Isaiah 55 nos dice que sus caminos sus pasos son más altos que nosotros Isaiah 55 8 says 5 8 through 9 says that God's ways are much higher and are beyond what we could even imagine that's why when we begin to search for the will of God Él te contesta He begins to Palabra Rema and He gives you a Rema word He's going to tell you yes or no and you shouldn't move until and when you have a Rema word because that Rema word is going to guide you is going to speak to you and you can't allow that you begin to manipulate the word because it's very easy maybe this person really you like them very much they're very sympathetic you did your fast but the most easy way you could possibly think of you fasted books because you don't read so you fasted the easiest thing and when the fast finished you typed in google words to get married with and the first verse that pops up is it's not good for the man to be alone amen god that's my verse there we go I know who I'm going to marry that's not going to work like that I promise you that when you manipulate the word it's going to hurt God guides you so that you can save many pains save yourself from a lot of pain he wants to guide you but allow for him to guide you and you know what God in this stage he will even give you words for the incorrect person so that you enter and you come to a place a place where you recognize you need to go somewhere else to find the right place God will give you a word for the wrong person to put you into the right place God will move you through that word when you're looking for that word no puedes permitir que tus emociones te guíen you can't allow for your emotions to guide you he's gonna guide you but that process is so that he can prepare you and there's moments where you need to move and you find the wrong person but God will speak to you even then so when you should stop God will always always give you a word so seek it God will always guide you do you have your word the next step is do you ask the person no not yet you need to speak with your pastors you have to tell them pastor leader leader this person is someone I'm interested in we're really good friends we share a lot and I began to feel this emotion and this is my rainbow word I need you to help guide me pray with me and if I'm in the wrong please correct me allow yourself to be guided for God has people around you that they want to guide you and help you that they want to do good things for you when I began to look for the person I was going to get married to I didn't know Daniela she wasn't here at the time she did not exist in my world but God was preparing everything he gave me a rainbow word for the wrong person I didn't want that word it was the most bizarre and I asked my leader my guide le pregunté al Pastor Daniel I asked Pastor Daniel to guide me in this I spoke with him about what I was feeling what God had spoken to me about and he gave me great advice begin to observe look around your surroundings but you know what I saw that there were things that didn't match my tastes when you begin to observe you are not observing how they walk you have to observe the character of that person is that person pure is that a person that speaks with sincerity is this person generous or are they always stingy or cheap are they only special to you but everyone else Lord help them you have to pay attention and in this stage this is what God wants you to do to look to look with now more of an intention what are they like what is their character like how is their family begin to get close to the family don't try to win them just yet you're not in the mode to go and conquer and win your mother-in-law over or your brother-in-law you're in the moment to get to know them will they get along well with my parents can I see myself as part of their family do I get along with them you have to ask yourself these things and then you have to begin to think about what are my prerequisites what are the things that God wants to do in my life and when you know what you want you can begin to distinguish yes this is good this is good maybe this isn't but when you have the assurance that yes maybe this is the person now do you know what the stage is it's the time to conquer to speak speak with them tell them how you feel it might be the most scariest moment of your life I'm very good at speaking and preaching but you know what two years ago in a Starbucks and a Starbucks I was there with Daniela and I was like stuttering a lot with a lot of fear you know I think I like you and I'll be very honest that's how I was talking to her I was so nervous but you know what we have to overcome that you have to get out of your comfort zone to tell them how you feel to talk about it sincerely and to be willing to receive a yes or a no you're friends you've been friends for a very long time but you know what your friendship with that person should be worth more than what you want to hear with your emotions because if your friendship no puede if it can't withstand a no then you can identify that you came close to this person with an incorrect intention no debes de tratar de convertir un no en un si you shouldn't try to convert that person's no into a yes porque debes de respetar la voluntad de tu amigo o amiga because you need to respect the will of your friend y deben de ser una amiga primero and it should be that person should be your friend first and foremost no debe de ser simplemente tu your target how do you say target tu your candidate your si la que quieres conquistar tu trofeo para conquistar this person shouldn't be the trophy you're trying to achieve or the candidate you're looking for debe de ser tu amigo they should be your friend y si son amigos and if you are friends te pueden decir no they can tell you no y puedes seguir siendo amigos and you can continue being friends la palabra dice que tu caminarás por el fuego y no te quemarás y eso solo sucede cuando tu estás siguiendo el proceso correcto cuando tu estás abierto que Dios te diga no o la persona decirte no or that person to tell you no pero cuando hay un no está bien te puedes apartar un poquito pero no pierdas la amistad no pierdas lo que Dios ha hecho en esa amistad puede ser que ese no te abre la puerta para un si cuando yo recibí mi no de Dios era como que porque lo que sucedió les quiero explicar lo que sucedió les conté que Dios me dio una palabra rema para la persona incorrecta y eso se concluyó cuando yo fui a predicar en una iglesia en Nueva York el próximo día recibí una palabra de Dios que ya decía no y era como fuerte y yo estaba como Dios como así acabo de ir y hacer algo loco ir a viajar y yo como es que me vas a decir no ahora y le pedí Dios dame una confirmación el próximo día confirmado no y yo estaba y ahora que tengo tenía en ese tiempo como 28 años no tengo nadie no tengo ni idea de quien iba a ser yo no quería esa persona Dios no quería esa persona I didn't want that person pero tú me dijiste si y ahora me dices no no entiendo Dios pero saben que ese día que yo prediqué Daniela estaba buscando una palabra rama estaba buscando que Dios le hablara de hacer la decisión si ella iba venir para Marlboro o si se iba regresar a Colombia y el día que yo llegué a esa iglesia y prediqué lo primero que dije yo soy un pastor de Boston de una Daniela saltó se volteó a las amigas voy para Boston no por él pero porque Dios le había hablado que ella tenía que ir para Boston ella tenía que venir a vivir acá en Marlboro literalmente a diez minutos de la iglesia ella no sabía dónde estaba la iglesia en ese momento Dios me dio una palabra para la persona incorrecta para que yo esté en el lugar correcto para que mi esposa pudiera venir y estar en el lugar correcto y cuando nosotros hablamos en ese Starbucks y yo tenía mucho temor y ella de una me dijo no te preocupes a mí también me gustas yo estaba como en el gozo ahí pero saben qué ahí no era de una ahí ya era ok necesito que tú también tengas una palabra rema ella me dijo yo nunca he tenido una palabra rema ni sé qué es eso Dios me habla por sueños nunca me ha dado una palabra yo le dije esta explicación la palabra rema no es algo súper espiritual simplemente es cuando tú lees la palabra y te comienza a resaltar un verso eso es normalmente en tu devocional tú lees la palabra y algo te resalta esa palabra después se puede aplicar a lo que tú estás viviendo en este momento para ser claros la palabra rema no es solo para tus relaciones es para toda tu vida Dios te va a God will speak to you cada día every single day por eso es que les digo que es tan importante que hagan su devocional porque Dios te habla cada día tiene una palabra para cada día porque Él te quiere guiar en cada área incluso tus emociones con tus emociones bueno ya se me está acabando el tiempo y cuando ya tienen palabra rema ya se está guiando ahora es el tiempo de pedir permiso a mí no me importa si tienes 25 años o 40 años tienes que ser respetuoso y le vas a ir a pedir permiso de los padres vas a ir a hablar con ellos ahora con intenciones quiero pedirle permiso nosotros lo llamamos amigos especiales y de pronto si tus padres o los padres de ellas no son cristianos no van a entender que es amigos especiales pero eso es el primer paso para muchos en el mundo es casi lo mismo se están conociendo ya son novios pero hay reglas porque somos amigos especiales porque en este momento tú no te estás enamorando con toda la vida de esa persona te estás enamorando con una área específica con su carácter vas a hablar con ellos vas a tener tiempo de conocerlos nada físico ni aguantando manos ni una caricia ni un abrazo que es muy largo no nada no tengas contacto físico enfócate es de conocer su corazón enamórate con quienes ellos son ¿sabes cuántas personas con cuántas personas he hablado que han tenido matrimonios fracasados han tenido heridas muy profundas en sus corazones porque en un momento permitieron que se enamoran con algo más que no era la persona misma cuando focamos en enamorarnos con quienes ellos son cuando ya somos viejos o cuando somos jóvenes vamos a disfrutar cada momento con ellos vamos a disfrutar los momentos que estamos aburridos en el banco o los momentos que estamos haciendo una grande fiesta estamos celebrando algo enamorate con quienes ellos son busca conocer a ellos que les gusta que no les gusta como se enojan que es su reacción cuando están estresados cuando están molestos cuando Dani y yo estábamos conociéndonos había un momento muy específico que era súper importante que Dani lo conociera ella tenía que conocer como yo estaba como yo me comporto cuando estoy estresado les digo la verdad hay veces que soy muy mean que soy muy muy mean cuando me enojo lo estoy poniendo en la cruz cada día pero si yo me hubiera casado con Dani sin ella conocer eso hubiera sido un fracaso hay cosas que tú vas a descubrir en tu amistad especial que lo vas a tener que poner en la cruz que vas a tener que entender que tú no estás ahí a cambiarlos estás allí para saber si estoy conforme si estoy conforme a aceptarlos a tal como son si me puedo enamorar con ellos a pesar de sus muchos errores sus muchas faltas y fallas o va a ser que no es la persona correcta cuando somos amigos especiales eso no es algo público no es algo para que lo pongas en tu Instagram en Snapchat para que comiences a tomar fotos estamos acá dating no no es algo privado porque puede ser que esa relación no es la correcta isn't the right one estás aprendiendo con quien no estoy conforme what am okay with accepting cuáles son las cosas que tengo que de pronto buscar what are the things I need to look out for estar atentos and be attentive to it's okay if it wasn't the correct person we can say maybe this isn't going to work out let's put this at the cross let's pray about this God it's very important to him your relationship with who you're going to get married to and it's very important that you allow yourself to be guided by God in everything that you do there's many other steps that I want to share with you but the stages or the steps are so much more important that I have that I need to value them value every single stage in which God is placing me in friends into getting to know each other with more of an intention being special friends and dating the purpose of which is so that we can prepare ourselves to get married next week we're going to have a panel where we're going to have different relationships different pairs that are in different stages of their relationship and I'm going to give you the invitation to make your questions that we talk about it talk about the different stages what are your questions what are the things that you're unsure about and I assure you I tell you this now so that you can feel as though you have been placed with a lot of rules and that you can never find anyone I tell you all of this so you can find that correct person quickly and so that you can enjoy a long matrimony in which God will be honored with your life but every time you disobey when you put your desires before him and you say no this is what I want I'm going to conquer I'm going to convert their no into a yes I know what I want and I'm not going to listen to that word every time that you say no to God you're elongating the retrieval of your blessing you're making it so that that blessing is even farther from you when you start looking for who it could be you begin to go backwards from what God wants for you God wants you to get there quickly but for you to do it you need to be obedient you need to be guided by him and I assure you that if you do it you're going to live the same thing that Jacob lived the word teaches us that when Jacob reached that time and he began to get to know who was going to be his wife he made a contract to wait 7 years 7 years 7 years can you imagine 7 years of waiting the person that you love waiting to start that relationship but the word says that he loved her so much that he felt as if those days were very short when you're guided by God this whole process it occurs so quickly because it's his will but when you start to notice that it's difficult you've got to ask yourself God is this it? or is it not? I'm going to ask you to close your eyes and we're going to make a prayer a sincere prayer with God una sincera oración a sincere prayer para tus propias emociones for your own emotions and feelings todos en este cuarto all of us in this room estamos en diferentes etapas we're in different stages pero muchos but many hemos pasado we've gone through muchas heridas many times of pain muchos dolores many times of wounds hemos desobedecido we've disobeyed hecho lo que nosotros queremos done what we want pero hoy but today si tú quieres if you desire so todo puede cambiar everything can change tú le puedes dar a Dios tu corazón you can give God your heart puedes permitir que Él te guíe you can allow Him to guide you y Él hará todo tan rápido and He'll do everything very quickly y no se te va a sentir como mucho tiempo and you won't even feel its length vas a disfrutar cada etapa you're going to enjoy every stage vas a disfrutar todo lo que estás viviendo you're going to enjoy everything that you're living pero tú tienes que hacer la decisión but you need to make that decision así como Dios respeta tu voluntad just as God respects your will y Él no te va a hacer aceptarlo a Él Él no te va a forzar que tú le des su corazón He's not going to force you for you to give your heart to Him pero Él te da la oportunidad hoy but He gives you the opportunity today ¿quieres parar de tener ese dolor? ¿quieres parar de herirte? ¿o estar confundida? ¿o estar confundida? hoy Dios quiere cambiar tu historia hoy Dios te quiere guiar al lugar correcto en el momento correcto pero por eso tienes que darle tu corazón te voy a invitar que hagas esta oración conmigo con toda tu voz le vamos a entregar nuestro corazón a Dios para que Él nos guíe a la persona correcta a la persona correcta en el tiempo correcto en el tiempo correcto que Él se glorifique en tu futuro en tu futuro si tú quieres ora conmigo pray with me esta oración esta oración Señor Jesús Lord Jesus hoy yo te entrego mi corazón te pido que tú me guíes a la persona correcta to the correct person en el tiempo correcto in the correct moment yo pongo en la cruz mis emociones mis deseos mi pasado mis heridas y hoy yo sé que tú me vas a guiar confío en tu tiempo en tu palabra en tu guianza en el nombre poderoso de Jesús de Jesús Amén y Amén te voy a invitar que te pongas de pie y vamos a adorar al Señor y entre que tú adoras vas a sentir que el enfoque de tu vida cambia el enfoque de tu vida no debe de ser tus emociones debe de ser tu Padre Celestial tu Padre Celestial